Cuando era pequeña me pasaba horas delante del espejo. Jugaba que me entrevistaban porque era alguien famoso. Ventajas de crecer sin televisión. No sueñas con salir en televisión. Me hacía preguntas y las contestaba. ¿Y has dejado de jugar? Hace poco. ¿Quién eras? Una escritora famosa. ¿Y qué te preguntabas? Por mi último libro. Yo jugaba a dar misa. Hacía de cura y daba la misa. Yo a veces daba discursos políticos. Juntaba a todas mis muñecas encima de la cama y les daba un discurso. Eso es porque hacer con Felipe y con Alfonso guerra. La política real da asco. Engañan a la gente. ¿Acaso tú crees que la gente quiere saber la verdad? Prefiero que los engañes. Si no te engañas, no eres feliz. Aunque no lo parezca, no tengo respuesta para todo. bien. donneros a la cámara. Bien. 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 Gracias.